Saludos, soy Luis Torres John Park, presidente del Comité de Convención y Conferencia de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. En nuestros dos días de conferencia de nuestra convención, vamos a tener un tema que tiene que ver con la recuperación de Puerto Rico, con los fondos federales, la reconstrucción, donde vamos a tener al gobernador de Puerto Rico, al secretario del Departamento de la Vivienda y el director ejecutivo de CORTES. También vamos a tener como tema lo que es el nuevo modelo energético de Puerto Rico, donde es muy interesante, vamos a tener a los panelistas, al regulador, al presidente de la Junta de Prepa, a representación de Luma y el Departamento de Energía del gobierno federal. Así que son dos temas bien interesantes que vamos a tener en nuestra actividad. Por otro lado, tenemos dos figuras importantes para nuestros almuerzos, como Keynote Speakers. En el almuerzo del jueves vamos a tener a la doctora en Ingeniería Frances Colón, nombrada por el presidente Obama y ahora por el presidente Biden a cargo del área de tecnología y del área de cambio climático, donde nos va a estar discutiendo el impacto en la economía ante el cambio climático. El viernes tenemos al CEO y presidente de Travel and Leisure Company, que es la entidad internacional de turismo más importante que existe y viene a hablar de su perspectiva en cuanto a la pandemia y cómo ha afectado eso el turismo a nivel mundial y darnos la visión de Puerto Rico y cómo debe acomodarse Puerto Rico en este nuevo paradigma. Gracias por ver el video.